Era obvio que por más documentos que trajera para explicarse, no iba a dejar a todos conformes. Tal vez por eso el expresidente Sebastián Piñera reforzó su defensa ante los cuestionamientos en su contra por las inversiones de Bancart en Exalmar y el proyecto Minero Dominga, publicando en Facebook una carta titulada Yo Acuso, donde denuncia por parte de la nueva mayoría una clara y obvia intencionalidad política reñida con la verdad, la justicia y la decencia que solo puede calificar como canallesca. Le faltó una partecita a la frase, le faltó el me, te hubiera sido yo me acuso. Ha hablado de campaña canallesca, le ha echado la culpa a Pedro, Juan y Diego, pero no ha respondido los requerimientos que son propios de la situación confusa, irregular que significa el tema Dominga. Y claro, no es extraño que sea el diputado socialista Andrade quien lo emplaza a dar explicaciones, pero puede que incomode más el fuego no tan amigo de sus posibles contendores en una primaria presidencial de Chile Vamos. Ironizando con su carta, el senador Manuel José Osandón le respondió a Piñera, publicando en Facebook otra misiva titulada Yo Recuso, donde pide a Chile Vamos que le exija a Piñera entregar todos los antecedentes sobre los polémicos negocios de Bancart. Y esta crítica no fue la única que se escuchó desde su sector esta semana. Que no había faltado la prudencia. ¿Qué sentido tenía invertir en Perú si estábamos en una situación compleja con Perú? Yo invito a Osandón y a Sebastián Piñera a que dejemos los monólogos en las redes sociales y tengamos un debate profundo de ideas de cara al país. Estamos dando un triste espectáculo de golpes bajos y muy pocas ideas. Pero además de los emplazamientos de sus posibles rivales presidenciales del sector, Piñera deberá preocuparse de su defensa judicial, probablemente en plena campaña. El fiscal a cargo del caso Exalmar enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado, entidad que preside Juan Ignacio Piña, su ex subsecretario de Justicia. ¿Debería inhabilitarse en esta causa? No podría decir yo antes de conocer esos antecedentes si corresponde que por la participación de alguna persona tenga que inhabilitarme o no. Por lo tanto, insisto, esto no es algo que no pase nunca, al contrario. Una controversia que se da en medio de la expectativa de Chile Vamos sobre su futuro político, que debería definirse a finales de marzo. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.